Y bueno, obviamente desde la realidad nuestra que es lo más doloroso, que es la pérdida de un ser querido, obviamente nosotros lo cantamos a nuestro gobernador los proyectos que ya venimos planteando desde el 2020 y a esto se le suma un nuevo proyecto en el cual le hemos presentado y tengo acá a mi lado un mentor, Alejandro Ego Comano, un ingeniero que trabaja de lleno en esto y bueno, porque queremos y pensamos que es necesario que se trabaje en esto, en la tradición y poder salvar vidas. Y en este sentido, ¿qué es lo que se ha planteado puntualmente? ¿Alguna obra en algún cruce peligroso? ¿Alguna situación similar? Y bueno, lo que nos vamos a juntar el día miércoles, al mediodía, para lo van a estudiar a la situación para obviamente determinar qué medidas se van a tomar. ¿En qué cruces? ¿Alguno puntual que se haya hecho poco? Y obviamente se tiene de referencia la calle 14, la rotonda que ya hay, que no es lo correcto, sería, pero bueno, está salvando vidas en este caso, pero obviamente la idea es hacer algo que sea lo correcto y obviamente se va a tener en cuenta ahora el día miércoles cuando nos juntemos cuál va a ser la medida tomar. Muchas gracias. Gracias.